Al final de este video vas a tener completamente gratis esta plantilla que vas a utilizar para tu empresa o para tus proyectos y es un CRM, un gestor de relaciones con los clientes, algo que te ayuda básicamente a trackear el proceso de venta que tienes dentro de un negocio. Este proyecto puede ser muy bueno, como digo, si tienes tu empresa o también puede ser muy bueno si como yo, te dedicas a brindar servicio de desarrollo para otros clientes y tus clientes necesitan un gestor de relaciones o un CRM, que es un proyecto muy común. Si te soy honesto, este proyecto al menos costaría $3,000 dólares si nosotros lo hacemos desde nuestro equipo. Y yo lo voy a compartir contigo de manera gratuita. La idea es que tú aprendas a cómo crearlo o lo utilices en tu empresa y más adelante incluso puedas personalizarlo. Porque eso es lo bonito de este modelo de desarrollo de software que se conoce como No-Code, básicamente. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con este video. Lo que estás viendo es el test del proyecto. Ok, vamos a ingresar, vamos a trabajar primero con un usuario ya creado, pero también puedes crear una cuenta. Clicas en crear cuenta, tienes esta página, pero nosotros vamos a trabajar con la sección de inicio. Clicamos en iniciar sesión, una vez llenados los datos y ya pasamos a esta pantalla. Esta pantalla es la pantalla de inicio. Está configurada para que tenga ciertas secciones con información relevante. Información como los ingresos, los contratos o servicios que vas a prestar, los clientes o empresas que vas a tener y los contactos de esos clientes. También hay una lista de actividades que tú puedes ajustar. Las actividades van a ser como los recordatorios que tengas que hacer para poder hacer que un contrato se cierre con un cliente. Y claro, cada contrato va a tener un monto o una empresa asignada que ya vamos a ver, pero en este caso lo ves todo a detalles. Entonces, estando aquí, lo primero que hacemos es irnos a la sección de clientes y contratos. Tenemos el listado de clientes, tenemos el listado de contratos. En clientes puedes ver también ya más detalles de los clientes, pero también puedes ingresar a la información de un cliente. Y mira, un cliente es una empresa. Una empresa va a tener obviamente su nombre, descripción y más información de ese tipo. También los contactos asignados a esa empresa y si hubiese las actividades. Ok, por ejemplo, vemos que hoy no hay actividades pese a que en todo el histórico de la aplicación hubo una actividad para esta empresa. Entonces, toda esta semana tenemos solo una actividad el día viernes que se está reuniendo. ¿Correcto? Revisemos también lo que son los contactos. Los contactos ya están asignados a una empresa, como lo viste antes, pero también en su página de detalles. Ejemplo, vamos a entrar dentro de Elon Musk y aquí tenemos cierta información acerca de él. También en la empresa a la que está asociado tenemos información del correo, el número de teléfono y alguna nota que tú puedas incluir. Ok. En estos botones superiores, tú puedes crear también un nuevo contacto. Añades toda la información, nombre, descripción, la compañía, el cargo. La compañía es interesante, lo vas a añadir de la siguiente manera. Es un buscador en texto. Tenemos también el número de teléfono, la relación comercial y alguna nota. Ok. También hay una imagen. Entonces, así puedes añadir a un contacto y a un cliente lo puedes añadir de la siguiente manera o con el siguiente formulario. Eso que te estoy dando. Si bien es una plantilla, tú vas a poder personalizarlo. Y la idea es que lo hagas para que lo adaptes de mejor manera a lo que tú quieras usar, pero tengas un muy, muy buen punto de partida. Luego, pasemos a ver el tema de los contratos antes que actividades. Los contratos son servicios o paquetes que tú vas a vender a estos clientes o a estas empresas. Entonces, aquí tenemos los contratos completados, en proceso y sin iniciar, que son los tres estados que tenemos. Aquí tú puedes crear un nuevo contrato y ese nuevo contrato tiene este formulario. Ok. Una vez que tú creas ese contrato, ya vamos a poder visualizarlo de la siguiente manera. Genial. Vemos que este es un contrato que está propuesto, sin iniciar, y está en la etapa de prospección. Pero, ¿para qué nos sirve esto de la etapa de prospección? Bueno, tenemos un pipeline o una ruta donde nosotros vamos a ajustar en qué etapa se encuentra cada contrato y con qué empresas cada contrato. Es la misma información que ya vimos acá, solo coordenada de manera visual para saber cuál es el flujo que tienes. Si bien yo no he cargado tanta información, tú puedes ver que aquí, en la etapa de prospección, tenemos dos posibles proyectos, ¿sí? Que la idea es irlos modificando. Por ejemplo, vamos a ingresar dentro de él. Cuando editamos esto, lo pasamos a aquí. De prospección, en tal caso, a Democall. La llamada de demostración, lo personalizamos, y aquí ya salimos y lo encontramos en una siguiente etapa. ¿Ok? Por ahora, por ahora, algo que tal vez te puedas preguntar es, ¿por qué no puedo arrastrar y soltar? Bueno, esa no es una función que tenga dentro FloraFlow actualmente, pero puedes tener esta función de la siguiente manera, de la manera como ya te la he explicado. Funciona bastante bien. Entonces, como ves, aquí se actualizan los montos de cada etapa, y ya cuando llegas al final, que son los proyectos que vas a tener en seguimiento, también estos van a ser los ingresos. ¿Ok? Si nos vamos al inicio, aquí tú ves el monto o el balance de ingresos. Volvamos un momento a Pipeline. Desde aquí, desde el Pipeline, ¿sí? Tú puedes también ingresar a ver lo que es uno de los contratos. Y desde los contratos, también puedes revisar. Y, por último, también tenemos la sección de actividades. Actividades, básicamente, son tareas. Tareas que tú puedes tener desglosadas por las tareas que están en progreso, por las tareas que han sido completadas, o por las tareas que están como pendientes. ¿Ok? Estas las vas a ver también dentro de un cliente. Después de ver todas esas secciones, tenemos, obviamente, en nuestra aplicación, tenemos también lo que es perfil y configuración. En este caso, vas a poder editar lo que es el perfil del usuario. ¿Sí? Y, bueno, pues, también podrás cerrar sesión. Algunas otras cosas, gracias a la plataforma que estamos utilizando, que es Cloudflow, es que, aparte de personalizar todo, tienes opciones como cambiar en el tema o cambiar el idioma de la aplicación. Vamos a clicar cerrar sesión y vamos nuevamente hasta el inicio. ¿Ok? Algo importante que no te comenté aquí también. Si ves, nosotros también podemos visualizar este proyecto en un móvil. Así se vería, porque está optimizado. Ingresamos. Y mira, así se ve el proyecto. Tenemos toda la información de manera ordenada. Por acá, cambia de lugar el menú, pero también lo tenemos. Vamos a ir a los clientes. Tenemos esto. Está bastante bien, considero yo. Aquí hay un pequeño overflow, pero esto no lo vas a ver en la versión móvil, solo en el test. ¿Correcto? Solo en el test. Luego, por aquí, tenemos las actividades. También, están las actividades pendientes, en progreso. Tienes las completadas. Por acá vamos a ver lo que son los contratos. ¿Sí? Los estados de los contratos. Vas a poder crear un nuevo contrato, en este formulario, que ya lo vimos, y vas a ver el pipeline. ¿Correcto? Entonces, esto, ¿sabes qué? Uno de mis clientes me dijo, Jorge, necesito algo que sea modular, que yo pueda llevar, o portátil, que yo puedo llevarlo, o mis trabajadores puedan llevarlo a donde sea. Bueno, este CRM está pensado para que pase eso. En donde sea, cualquier persona puede ingresar, y pueda ver toda la información disponible. También puede editar su sección de editar perfil, y puede añadir un enlace para el soporte, o un enlace para términos de servicio. Voy a clicar por ahora en cerrar sesión. Listo. Y bueno, ya has visto cómo se comportaría eso también en un dispositivo móvil. Primero, si no conoces esta plataforma, debo mostrarte lo que es Flutter Flow. Desde aquí vas a comenzar. Flutter Flow es una plataforma que te permite desarrollar de manera visual. Y yo quiero darte esa ayuda para que vayas rápidamente con un producto que puedas tener para ti, para tu empresa, lo puedas personalizar, o tal vez trabajarlo para tus clientes. Al menos mis estudiantes, esa es la manera en cual utilizan este tipo de recursos. Entonces, aquí deberías clicar en iniciar gratis para crear una cuenta, o simplemente el login. Debajo de este video, yo voy a compartir también contigo, en alguna sección específica, voy a compartir contigo el enlace del proyecto, donde tú vas a poder clonarlo. Lo vas a tener la opción desde aquí. En este caso dice Signing, porque estoy en modo incógnito, para que tú veas desde dónde puedes adjudicarte y copiarte el proyecto. Y luego lo que vas a querer hacer es modificar el proyecto. Voy a explicarte un poco de lo que tienes en la plataforma. Primero es la sección visual, y luego tienes la sección de los datos y configuraciones. Entonces, en la sección de configuración, que es lo primero que vas a tener que hacer, te vas a ir a los ajustes, te vas a ir a Firebase, y aquí tú vas a poner un nombre de proyecto, o vas a crear un proyecto. Hasta este punto, yo creo que esta parte ya la tienes vista, pero puedes clicar aquí en crear proyecto, se te genera un proyecto en Firebase, y desde ahí copias todo lo demás. También hay la documentación, que vas a tener acceso desde aquí. En mi canal yo comparto mucho de cómo hacer esto, te lo explico de una manera más amigable, en tu idioma, pero si necesitaras algún tipo de ayuda, también puedes, obviamente, usar el tutorial, usar la documentación. Una vez que configuramos esta sección, pasamos a ajustar las reglas de Firebase. Esto de aquí es para que podamos almacenar las imágenes de los usuarios, de los clientes, de los contactos, ¿sí? Entonces, documentos, archivos. Lo vamos a activar, clicando aquí, y te debe de quedar esto en un check verde. Genial. Luego, nos vamos a encontrar con la sección de los datos. Hasta aquí esto ya está configurado. Este proyecto es una versión base, que se puede ajustar a los cambios que tú quieras, pero yo te recomiendo que tengas usuarios, tengas clientes, tengas contactos, tengas actividades y contrato. Los históricos, en este caso no los estamos usando, los incluí para hacer algunas pruebas, pero no se están utilizando en este momento. Entonces, con eso ya puedes añadir más cosas, dependiendo a la aplicación como la tengas desarrollada. Y esto, ya que ya te conectaste con Firebase, va a estar funcionando. Otra cosa que vas a querer hacer un cambio, es aquí en configuración, en App Details, tú vas a poner un nombre para este proyecto. Lo vas a cambiar de CRM plantilla a mi CRM, o lo que quieras tener. Este tema del Package Name, es importante cuando lanzamos la aplicación en móviles, porque también puedes hacer eso. Pero, principalmente, yo considero que este tipo de aplicaciones, que si bien funcionan en móvil, y está optimizado para que funcione en móvil, van a funcionar primero en web. Cambiarías esa sección también. Cambiarías esa sección. Dejarías esto tal y como está, porque, bueno, cuando ya cambies el nombre, también cambias esto, que sería con punto, el nombre de tu empresa, punto, el nombre de el proyecto. ¿Ok? Cuando vayas a lanzar en un dispositivo móvil. Ahora, antes de pensar en lanzar, que desde aquí puedes lanzar toda aplicación, esta plataforma, a un dispositivo móvil, Android, iOS, o a dispositivos web, desde el ordenador, vas a pensar en modificar. Y Flower Flow es muy sencillo para poder modificar todas las cosas que ya tenemos. Por ejemplo, si quisieras cambiar el texto, siempre vas a tener un panel de propiedades aquí, en este lado, donde estoy apuntando, y puedes modificar los textos y más propiedades. Entonces, tal vez vas a querer cambiar, no sé, este fondo que ves aquí. También, obviamente, va a ser desde las propiedades. Este tiene aquí un gradiente, ¿sí? un gradiente, y de aquí puedes cambiar lo que es esos colores. Ojo, ojo, algo importante que debo comentar contigo en el tema de la personalización es, todo lo que son colores, aquí puedes elegir los colores primarios, secundarios y demás. Todo lo que son fuentes, también puedes cambiarlo desde acá. Te recomiendo que utilices desde aquí la selección de fuentes que ya te entrega Flower Flow. Se puede incluir más, pero la verdad es que con esto va muy bien y ya vas a tener un producto que está personalizado. Lo he hecho para que simplemente copias, pegues y edites muy pocas cosas. Genial. Ahora, hay ciertos elementos que vas a tener que conocer, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos aquí a esta opción, hay algunos que son componentes y que tal vez tengan que editarse de manera diferente. ¿A qué me refiero? Vamos a ir a una página desde aquí donde se ve todo. vamos a ir a la página de actividades, por ejemplo. Y tenemos esto. Ahora, si ves las propiedades, yo no puedo elegir directamente este texto. ¿Por qué? Porque esto es un componente. Tengo que clicar aquí y ya voy a poder desde aquí modificar donde dice crm.yo el nombre de tu empresa. Y eso lo vas a hacer en todas las páginas donde encuentras este texto. Obviamente, ¿no? Entonces, también puedes modificar los textos que ves aquí, pero yo te recomiendo que no los hagas porque son las secciones que tenemos ya en el CRM. Perfecto. Aparte de eso, de que puedas modificar un componente, también vas a querer modificar tal vez las imágenes. Me voy a ir a esta sección de la imagen. ¿Sí? La imagen se modifica desde aquí. Y aquí ya trabajamos con datos. En realidad, no sé por qué... Bueno, cuando no cargas una imagen del usuario, ¿sí? Tú quieres que sea una imagen por defecto. Allí es donde vas a poder cambiar la imagen. Entonces, ¿qué haces? Te vas a Google y yo voy a buscar una imagen de usuario placeholder o una imagen por defecto. Por ejemplo, tenemos esa. clicas aquí, copiar dirección de la imagen, es decir, la URL y lo vas a pegar aquí. Listo. En Default Variable Value. ¿Qué va a pasar? Si ligamos en confirmar, ¿sí? Aquí ya se va a ver una imagen por defecto cuando no cargas nada. Jorge, ¿por qué no cambió? ¿Por qué se ve esta imagen aquí? Eso es sencillo. Mira, por ahora solo lo que voy a hacer es voy a copiar esta variable, la voy a remover un momento y esa imagen se ve porque aquí está la URL de esa imagen. Vamos a cambiarla. Sí, añadimos la nueva imagen. Listo. Aquí hemos añadido la nueva imagen. Mira que, bueno, sigue sin cambiar. Ya, ya sé por qué no cambia. Obviamente porque yo no estoy en la sección de modificación del proyecto. Yo no puedo modificar ahora porque no he iniciado sesión. Voy a ir a mi proyecto. Estamos aquí en actividades. Ahora sí, selecciono la imagen y se la vamos a pegar aquí. Vamos a ver. Pegamos el enlace. Confirmar. Ahora sí se modificó. Sí, es simplemente porque no tenía permisos para poder modificarlo. Entonces, solo quiero que tengas eso en cuenta. Cuando hay una imagen del usuario se va a ver de esta manera y, bueno, ya puedes o ya sabes cómo personalizarlo. muchas de las listas como las que tenemos aquí también son componentes. Yo te invito a que, bueno, cliques en él y ya dentro de esta, bueno, en este caso no, te miento, este no es un componente. Vamos a clientes y contactos. La lista que tenemos aquí de las empresas, de los clientes, este sí es un componente. Entonces, vas a tener que editar esos componentes. Pero de allí, de allí, ya son más cosas de interfaz visual. Ojo, estás desarrollando software, pese a que sea de manera visual, de que sea no code, tal vez, a veces te vas a encontrar con esta pantalla roja, sí, cuando no hay un valor, un dato. Generalmente, eso se soluciona con lo siguiente. Cuando veas que, no sé, sale una pantalla roja, yo lo que hago es verificar que siempre tengo un valor por defecto en mis textos. Generalmente, se da por eso. Sí, es una manera sencilla, pero si no, creo que puedes hacer la pregunta aquí debajo y tal vez yo te dé la respuesta correcta para que lo resuelvas. Estoy pensando simplemente a futuro si tuvieras algún tipo de problema. Luego, después de que hayamos hecho todos los cambios necesarios, que yo considero que no van a pasar más de cambiar algunos textos, información y demás, te vas a ir hasta la sección de configuración. En la sección de configuración, tú vas a clicar en la siguiente opción de web publishing. ¿Qué vas a hacer? Vas a publicar en web tu aplicación. Aquí uno va a tener esto en un inicio, clicas en publish, publicar, y aquí se van a estar lanzando todo lo que son los cambios de tu proyecto. Ojo, en la versión gratuita tú puedes tener un dominio como crm slash plantilla .floreflow.app tú puedes cambiar el primer texto antes de .floreflow.app para tu proyecto, para que ingreses a él desde internet. Ese lanzamiento es bastante sencillo, incluso tienes la versión gratis, también puedes personalizarlo con tu propio dominio, pero cuando haces eso, aquí en Custom Domain, tienes que comprar un dominio con Floreflow si quieres personalizarlo, pero te digo yo que no lo necesitas porque esta es una aplicación también para uso interno dentro de la empresa, entonces considero que te puede servir como está. Ahora, si quisieras personalizarlo, ya sabes. Ahora, cuando trabajamos en Mobile Deployment, esta es una función que solo la tenemos ciertos usuarios cuando ya estamos dentro de una suscripción de Floreflow, de esta plataforma que te comento. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Bueno, primero, después de que tengas la suscripción, yo recomiendo que la manera más fácil es aprendiendo a cómo trabajar con la plataforma y para eso yo tengo una formación en la cual enseño cómo hacerlo, pero también puedes hacerlo por tu cuenta. Aquí vas a tener un acceso a un tutorial que te enseña cómo conectarte a la App Store y un tutorial para conectarte a Google Play, ¿correcto? Si quisieras la aplicación en versión móvil, aparte de la versión web que también vas a poder ingresar desde un teléfono móvil, una versión nativa como se le conoce a este tipo de aplicaciones y que vas a subir en las tiendas de Apple, de la App Store y de Google Play. Entonces, si aprender a desarrollar este tipo de aplicaciones para utilizarlas en tu negocio o dedicarte al desarrollo de aplicaciones es algo que te interesa, revisa que acá hay más información, más plantillas, más recursos e incluso te comparto información de la formación, el curso que tenemos para que aprendas a hacer esto. Nos vemos en un siguiente video y espero que compartas esto con personas que les pueda servir y así aprendemos todos. Bye, bye.